En este universo infinito que son las variedades de cerveza, siempre han despertado en nuestra imaginación las variedades luculadas, especialmente las familias de las IPA. IPA es IPA, es Indian Pale Ale, es una variedad que surgió como una innovación en el siglo XIX en Inglaterra, el que se buscaba poder llegar con cerveza sin contaminación a las colonias de la India. La solución fue una cerveza con más alcohol y más lúpulo que podía soportar los viajes en climas cálidos. Imagínate vivir con ese calor en las Indias sin tener un rebaje refrescante. Recientemente viajamos al Valle Yakima, la cuna del lúpulo, donde junto a los productores de Barthas iniciamos este desarrollo conjunto, nuestra primera IPA específicamente una Session IPA. La Session IPA es una IPA más suave, menos lúpulada, y Session viene de la sesión que tenían los obreros ingleses después de la jornada de trabajo, porque cuando se tomaban no se presenta. Sin duda que va a aportar aromas realmente espectaculares, una cantidad de amargura intenso, pero que no es molesto. Creo que esa combinación de factores va a ser adaptada rápidamente por muchos amantes de la cerveza. Todos estos ensayos, todo este esfuerzo que se hace inicialmente, tanto a nivel de laboratorio, de planta piloto, es como al final esperar el nacimiento de un hijo.